El día martes, martes 25, 25 de agosto año 2020, complacido, muy complacido de compartir la jornada con Elía Ruiz Matuca, el mejor. Buenas tardes, buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes, así es, hoy, martes 25 de agosto, día de Nuestra Señora del Cobro para el sector público, pero hay retrasos. Del peaje. Hay retrasos en el pago del sector público, porque recuerden que hay cambios de... La guancia no se atrasa. Bueno, don Freddy, hay problemas, no ha pagado todavía en muchos sectores, pero eso tiene justificación, porque es que se ha cambiado todo el sistema de Hacienda, hay nuevas firmas, ¿verdad? Nuevos protocolos que deben cumplirse y seguro que ya para esta semana te vas a resolver ese problema precisamente del pago en los empleados públicos. Incluso los jubilados que comienzan a cobrar desde el día 18 no han podido cobrar todavía. He recibido reportes de algunos jubilados que no han podido cobrar todavía. ¿Qué calor el día? Hace mucho calor y eso tiene una justificación. Ahí todavía permanecen algunas alertas en la República Dominicana, avisos y alertas por aguaceros y tronadas. Dame el informe completo. Esta tarde precisamente y en las pasadas horas se ha observado un cielo con nubes dispersas hacia el este y norte del país con algunos chubascos aislados de corto tiempo. Se observan en estas áreas en las horas de la tarde. Se espera que esta nubosidad se incremente un poco más tarde y que esté acompañada precisamente de aguaceros que ocurrirán de manera dispersas, con tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias ubicadas en las regiones noroeste, noreste, sureste y la cordillera central. Estas precipitaciones van a continuar hasta primeras horas de la noche y luego disminuirán de manera gradual dando paso a una noche con un cielo un poco despejado ya. Mañana se prevén condiciones similares sobre nuestro territorio. En la mañana se observará un cielo despejado y con nubes dispersas y las precipitaciones serán escasas. En la tarde, aunque la vaguada empezará a alejarse de nuestro territorio, las condiciones asociadas al ciclo diurno incrementarán nueva vez la nubosidad en horas de la tarde, generando aguaceros dispersos y tronadas en provincias de las regiones noroeste, cordillera central y la zona fronteriza también. El jueves se espera que disminuya de manera considerable el contenido de humedad en nuestra masa de aire y que incremente la concentración del pueblo de Sahara, oiga esto, don Freddy, donde nuestro territorio, por lo tanto, ocurrirá una reducción significativa de las lluvias. Debido a la saturación de los suelos y las lluvias esperadas, la UNAMET mantiene el aviso meteorológico por crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones serpentinas y graduales y deslizamientos de tierra en varias provincias, mientras que degrada a alerta. Descontinúan otras donde las precipitaciones muestran un poco mejoría. Los niveles de alerta meteorológicos. Aviso para Monteplata, Azoa, Barahona, Independencia, Monseñor Noel, San Cristóbal, Duarte y San Juan. Alerta. La Vega, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Ato Mayor, El Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y Peravia. Descontinúan Samaná, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Santiago, La Alta Gracia y El Seibo. La ONAMEDS informa que la tormenta tropical Laura alcanzó la categoría de huracán en la mañana de hoy y se ubica a unos 900 kilómetros al sureste del lago Charles, Louisiana, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste, noroeste, a unos 26 kilómetros por hora. Este ciclo tropical, por su posición y desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana. En resumen, don Freddy, aguaceros suspersos, tronadas en la tarde, por una babuada sobre nuestro territorio, se modifican los niveles de alerta sobre el país, las temperaturas van a seguir calurosas, estamos hablando de 33 grados Celsius, y usted le suma 5, son 38 grados, por la situación de la sensación térmica, hay que tener mucho calor en el territorio nacional, a pesar de las lluvias que han ocurrido en todo el territorio nacional. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con las personas que viven en zonas vulnerables, en las personas que viven cercanas a ríos, arroyos y cañadas, porque los desbordamientos de ríos, oígame bien, a pesar de que ya las lluvias y el ciclón tropical pasó, todavía pueden desbordarse en los ríos. Eso está estudiado por los expertos en el tema, y por eso previene, y por eso mantiene la ONAMES, el Centro de Operaciones de Emergencia, y da el llamado aviso y alerta en esa zona. Adelante, don Freddy. Sí, mira, Elías, más evidente, uno en este oficio de comunicación, en el cual llevamos ya algunos años, uno tiene y ha aprendido que ser solidario con la clase, nuestro compañero de oficio, y en ocasión de que llegó un nuevo gobierno, bueno, pues muchos voceros de las instituciones oficiales, periodistas y no periodistas, que ocupaban esos cargos, han salido de los cargos de relaciones públicas, de comunicación, pero han llegado otros, también periodistas. Entonces nosotros nos toca en esta oportunidad, como no ha tocado en otras ocasiones, felicitar a los que han llegado y desearle éxito en sus funciones, recordarle que tienen que ser amables y facilitadores con los colegas que tienen como oficio buscar la noticia para que le den apoyo y facilidades. Pues en ese orden, quiero felicitar a Daniel García Archiva, un periodista de larga data que ha sido nombrado en la dirección de prensa del Palacio Nacional. Quiero felicitar a Olivo de León, que ha sido nombrado vocero del Ministerio de Salud Pública. Quiero felicitar también a Alvin Limas, que ha sido nombrado vocero, encargado de comunicación del Ministerio de Interior y Policía. Igualmente a la licenciada Yurka Pérez, esa princesa nombrada relacionadora pública del Ministerio de Educación. André Matos Alicho, que ha sido nombrado vocero, director de comunicación en relaciones públicas del Ministerio de Obra Pública. Y también a Carlos Deber, que ha vuelto a ocupar la vocería de las cuatro letras, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Felicitaciones a esos compañeros y les recordamos lo que siempre hemos dicho. Facilitarle el trabajo a los compañeros que van en busca de la noticia. Muchos éxitos. Así es, yo suscribo esas felicitaciones. Y a los compañeros que están saliendo de las instituciones públicas, ellos saben que esas instituciones públicas iban a cambiar a sus voceros. Hay algunos periodistas que han sobrevivido al cambio gubernamental y están en los lugares donde estaban antes, pero otros han tenido que salir por los compromisos que tienen precisamente el nuevo gobierno con la nueva administración. Hay periodistas y funcionarios públicos que no deben preocuparse. ¿Por qué? Porque son personas que han llevado lo que se denomina el buen vivir, ¿verdad? y nunca maltrataron a nadie. Lo contrario, fueron amablísimos con los periodistas, facilitaron el trabajo de los periodistas y esos fueron canales de comunicación. Pero hay otros que pudieran estar preocupados por el asunto de los maltratos, pero creo que en sentido general los periodistas todos se han portado excelentemente bien. con los compañeros de los distintos medios de comunicación. Solamente hay una queja que es con Rodríguez Marchena, pero bueno, esas son quejas que siempre van a venir porque son personas que después que asumen los cargos no le cogen el llamado a nadie, no hablan con más nadie y son elitistas, pero en cuanto a los periodistas se refiere, los periodistas, los periodistas siempre se mantuvieron como canalizadores ante los medios de comunicación. Así que enhorabuena para los que entran y los que salen son profesionales, muchos de ellos buenos, entonces no hay de qué preocuparse o se insertan en los medios o ocupan otras labores de relaciones públicas en el sector público o en el sector privado. Así que nada, para adelante. Ese es el camino del periodista en este país. Adelante. El día hoy el presidente de la República colocó un mensaje en su cuenta de Twitter que rápidamente se hizo viral y fue tendencia. el presidente con un llamado a todos sus funcionarios o colaboradores que desistieran de colocar la foto del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, en su despacho. Eso se ha hecho una tradición desde los tiempos de Trujillo. se ponía la foto del jefe grandota y el de los padres de la patria chiquitica debajo de él y eso se fue contaminando y pasó en todos los gobiernos y cuando llegó Danilo Medina Danilo hizo la exhortación que está haciendo Luis Abinadel en el día de hoy pero los funcionarios no le hicieron caso y la pusieron como quiera. Entonces ahora yo espero que la gente entienda el mensaje de Luis Abinadel que ha querido iniciar su gobierno con cambios reales de ese tipo de tradiciones que son una alabanza a la personalidad del jefe del presidente y también que no es agradable ese tipo de cosas. el presidente Luis Abinadel han puesto en su cuenta que pongan en su escritorio en su oficina una foto de sus familiares de su esposa de sus hijos de sus padres y no la del presidente porque eso él no lo apoya y yo pienso Elías que la intención del presidente es buena y ojalá se cumpla porque vuelvo y te repito el pasado presidente el licenciado Danilo Medina Sánchez también hizo lo mismo pero definitivamente los funcionarios se hicieron los chibolos y la pusieron ahí y ahí perduró hasta que el funcionario llegaba en el cargo pero además debo decirte Elías que ese es un negocio ese es un negocio de gente que se dedica a coger la foto del presidente de la república cuando se juramenta que tiene la banda por fuera hacen una buena foto la enmarcan con un cuadro de cañuelas cara y de buen tamaño y por esa foto le cobran a los secretarios a los ministros a los directores generales hasta 10 mil pesos Elías dependiendo el tamaño y la cañuela que tenga entonces ese es un gran pero un gran negocio porque debo decirte que un amigo mío ya murió por cierto recientemente en el gobierno último no en el gobierno del día del presidente del 8 2008 ¿tú sabes cuántas mandó a Celia? ¿cuántas? 5 mil 5 mil cuadros de la foto del presidente 5 mil fotos de esas y la hacía por tamaño a los ministros de un tamaño a los directores generales de otro tamaño a los síndicos de un tamaño a los gobernadores de otro tamaño y ese hombre hizo una fortuna con ese negocio claro pero además tenía accesibilidad al gobierno eso se hace con un contacto directo el día pues bien eso ha sido como usted dice una de las motivaciones de memes de audios de fue viral en el día de hoy ese comentario de Luis Abinader en el Twitter pero entonces hizo retrotraer a Danilo Medina cuando Danilo Medina en el principio de su gobierno dijo que él no quería que pusieran sus fotos pero los funcionarios pusieron sus fotos y el presidente Danilo Medina nunca le dijo a los funcionarios que quitaran la foto o sea que en sentido general y yo recuerdo don Freddy que cuando el presidente dijo que no no pusieran fotos de él en los en los despachos entonces no había fotos ni cuadros pero había unas personas que la vendían incluso en en frente a la lotería nacional hubo un señor que puso muchos cuadros no sé si usted recuerda para vender la figura del presidente Danilo Medina que es lo que la gente está esperando que sea verdad y que la gente que los funcionarios de este gobierno obtenperen y no usen la foto del presidente Luis Abinader como pasó con los demás gobiernos eso es la exhortación que hace el presidente Luis Abinader la pregunta es es obligatorio no obligatorio usted conociendo los guardias don Freddy y sabiendo como son de leales y fieles a sus nombramientos y rendirles cultos a los presidentes no sé si ellos van a obtenperar precisamente a ese llamado que hace el presidente de la república ojalá que sí ojalá que se honre más bien a los padres de la patria y no al presidente de turno yo decía y criticaba muchas acciones del propio Luis Abinader en los últimos días que ha estado en la calle buscando qué sé yo populismo y todo eso parece que el mensaje ha llegado porque en el día de hoy lo que se ha visto ha sido a los funcionarios designados para esos fines hoy estaba por ejemplo en Pedernales el ministro de agricultura Lembert Cruz y me parece que hay unas informaciones con respecto a las acciones precisamente por lo que ha causado la tormenta tropical el ciclón tropical laura y hay acciones que vienen desde allá por ejemplo también estuvo el representante del instituto agrario dominicano Leonardo Faña en Pedernales una zona que ha sido bien devastada por el ciclón y dice que van a llegar dice van a incorporar 500 profesionales de agrónomos en una primera etapa luego 500 más hasta llegar a 1500 en todo el país serán esos nombramientos y para Pedernales serán incluidos en su gestión todo el sector agropecuario para rehabilitar los cafetales el proyecto platanero valle de Juancho los caminos de acceso a las comunidades agrícolas que serán reacondicionados en fin elevar la producción agropecuaria eso es importante que esté ocurriendo y no que el presidente Luis Abinader esté buscando pantalla ahí veo unas informaciones criticando las visitas sorpresas que dice que no fueron tan beneficiosas como había dicho el presidente Danilo Medina a pesar de la presencia precisamente del presidente de la república en distintas demarcaciones Don Freddy hay otras informaciones pero tenemos que hacer una pausa comercial necesariamente tenemos que detenerlo hay una información muy importante tiene que ver con el sector salud hoy en el palacio nacional donde estuvieron los representantes gubernamentales y representantes de la organización panamericana de la salud pero después de la pausa comercial es que le vamos a dar los detalles a nuestros amigos televidentes después de la pausa la última información que dimos y comentamos muy brevemente fue el anuncio que hizo el gobierno del plan para la apertura del año escolar que se inicia en septiembre para la capacitación de los profesores y entrega de equipos y familiarizarlos con esto y con su contenido y el 2 de noviembre la el ingreso de los estudiantes en el método remoto no presencial y pienso que es un hecho un hito histórico porque a partir de lo que va a ocurrir con este año escolar que se inicia en forma virtual a causa de la pandemia del coronavirus la educación dominicana da un salto que debió haber dado hace mucho porque la tendencia moderna es esa la digitalización y la 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 educación no presencial y la el uso de la tecnología impulsiva de forma que a partir de este año escolar y en un proceso que ojalá sea corto a mediado plazo vamos a ver desaparecer los lápices y los cuadernos y los libros en la mochila de los niños y ellos van a llevar su tablet su computador en la mochila o en las manos porque esa es la tendencia ya lo que es Finlandia Corea del Sur y los países avanzados ya tienen 10 años con ese método y es irreversible nosotros luchamos aquí una vez el profesor Melanio Paredes se trató de introducir el texto único y los libreros lo hicieron cancelar la educación y ese era un paso de avance que se iba a dar en ese momento pero los libreros con su negocio se lo impidieron ahora yo no creo que ellos sean capaces de impedir esta decisión y estamos viendo Elías el paso más gigante que se le va a dar a la educación dominicana en todos los tiempos bienvenido sea la tecnología a la educación y ojalá que tanto profesores como padres y estudiantes ayuden el impulso al desarrollo de ese método bueno yo quiero ser un poquito más cauto y esperar que los acontecimientos vayan sucediendo tras el anuncio del presidente Luis Abinader en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega de las laptops el entrenamiento de los maestros el proceso de entrenamiento a los estudiantes a los padres todo este proceso desde el 18 de septiembre hasta el 2 de noviembre que voy a recordarle al gobierno que el día 2 de noviembre es el día de los difuntos y vamos a ver que pasa si es verdad porque ahora veo que hay el mismo gobierno en el día de ayer decía que hay que tener muy en cuenta el proceso de licitación de las laptops el proceso de licitación de los de la para la adquisición de todos los medios electrónicos que se van a utilizar en este proceso entonces yo prefiero ser un poquito prudente y cauto en ese sentido y prefiero esperar a ver que va a pasar a ver ahí veo a Radamé Camacho el presidente de la Cámara de Diputados que fue dirigente de la EDP que antes era muy muy humilde Radamé Camacho pero se volvió muy petulante y muy arrogante primera vez que lo escucho hablar del sector de la educación en todos estos últimos ocho años y ahora él dice que el sistema de educación debiera ser presencial semi presencial creo que Camacho no está autorizado ya para hablar del tema pero bien en sentido general no soy pesimista pero prefiero esperar el proceso de adquisición de las laptops del proceso digital que se va a llevar a cabo por otra parte don Freddy en el día de hoy el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con miembros del Colegio Médico Dominicano buscando precisamente en el proceso de la lucha contra el COVID-19 y buscando precisamente un consenso en cuanto a las medidas que se van a seguir tomando referente al caso del COVID-19 que hoy llegó a 1583 casos creo que fueron 12 muertes lamentables adicionales seguimos en aumento en el caso del COVID-19 en la República Dominicana la OPS dice que ha aumentado en América eso incluye la República Dominicana Abinader se reunió esta tarde con los miembros del Colegio Médico Dominicano ahí estaba también la vicepresidenta Raquel Peña coordinadora del Gabinete de Salud el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla el ministro administrativo de la presidencia José Paliza y hay que recordar que la semana pasada también el presidente Luis Abinader se reunió con Waldo Ariel Suero donde buscaba precisamente consenso en cuanto a las medidas que se iban a tomar por parte del sistema del gobierno pero también el presidente perdón Amelia que te interrumpa porque quiero aprovechar eso que tú estás planteando para hacerle una advertencia al licenciado Luis Abinader al presidente de la República que no se deje coger el lado flaco de la MD y de Waldo Suero él se reunió con él la pasada semana le dio un turno en la reunión ampliada del programa y él aprovechó para decirle que ellos querían hablar solas con él ya lo complace ya lo complace tú verás con qué le van a salir ahora le van a plantear una huelga no dure un mes sin que le planteen una huelga el día porque yo lo conozco ellos se aprovechan de la por eso Montalvo nunca los quiso integrar a la jornada de ellos a lo que no se lance con eso que ese Eduardo ayer es un oportunista un anárquico bueno al margen de todo eso yo sé que tú lo apoyas no yo no yo simplemente creo que el gobierno debe buscar todos los mecanismos de acercamiento con todos los sectores de la vida nacional para buscar una solución al caso del COVID-19 dejar los casos personales aparte y echar hacia adelante y contrarrestar porque el COVID-19 sigue en avance sigue en avance y a esta altura de juego todavía el gobierno no ha presentado nada que a mí me convenza con respecto al COVID-19 pero hoy hubo una importante reunión también con la organización Panamericana de la Salud que le entregó al gobierno una donación de equipos de protección contra el COVID-19 al Gabinete de Salud por un valor de 1.6 millones de dólares con el objetivo de fortalecer el factor prevención y control así como la estrategia de respuesta a la enfermedad en la República Dominicana ahí habló el Ministro de Salud Pública con los periodistas luego de agradecer precisamente en nombre del Estado Dominicano el Presidente Luis Abinader el Gabinete de Salud coordinado por la Vicepresidenta Raquel Peña y por la solidaridad que presentó dicha donación allí el Presidente el Ministro de Salud Pública y la representante de la OPS en el país la señora Alma Morales hablaron con los periodistas aparte de esta función ¿verdad? que se llevó a cabo en el gobierno pues en esa conversación con los periodistas Alma Morales dijo que la República Dominicana está accionando muy bien que la OPS está conforme con la forma como se están llevando a cabo las estadísticas el seguimiento a los casos de COVID-19 y todo lo demás en ese sentido sin embargo hay que decir que todavía el índice de contagios y de letalidad están en un no de contagios en un 30.28% y eso todavía es muy alto debería bajar a un 10 y como un logro a 5% el nivel de contagio si eso logra hacerse la República Dominicana podría tener éxito y como colofón don Freddy de todo esto de todas las actividades que se están llevando a cabo en el Palacio Nacional en estos momentos ahora se está llevando a cabo el lanzamiento del plan gubernamental para el lanzamiento del turismo en la República Dominicana y ahí también están participando los principales encauzados por el presidente Luis Abinader está el ministro de turismo está además el ministro administrativo el ministro de la presidencia los funcionarios otra vez en el Palacio Nacional lanzando este proyecto el plan nacional de turismo que le vamos a dar los detalles de este plan que se está llevando a cabo ahora en este mismo momento en el Palacio Nacional pero después de la pausa comercial Alfredo bueno tal como dijo el día en el minuto anterior hoy esta tarde en el Palacio Nacional el ministro del turismo acompañado del presidente de la República que están presentando el plan activo de recuperación del sector turismo y del impulso a la economía la actividad tal como nos pasó ayer con el asunto del lanzamiento del año escolar virtual nos tomó los últimos minutos del programa y será mañana cuando le vamos a dar los detalles pero el día tiene que comentarle algo sí así es don Freddy en el Palacio Nacional parece que el presidente me va a decir muy bonito está hablando muy bonito con respecto al sector turístico pero a mí me parece que hay como mucha retórica y no sé prefiero esperar también usted ya me ha acusado don Freddy de ser un poquito opositor al gobierno pero no es eso lo que pasa es que yo prefiero ser un poquito crítico pero don Freddy hoy se han tomado decisiones con respecto por ejemplo al caso del hombre aquel que pertenecía a los nacionales de Washington como aquí en la República Dominicana y que lanzó café caliente a una dama en la avenida Núñez de Cáceres el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva contra él este es un caso don Freddy que ha llamado mucho la atención en el país y ha sido motivo de comentarios en todas las redes sociales en las peñas donde quiera la gente está hablando de ese proceder mal proceder de ese señor y que el abogado ha alegado oiga esto don Freddy que él cometió ese hecho porque él estaba estresado por el COVID-19 y a eso no vamos a vamos a desestresarlo mandándolo al 15 de Aswa pero ciertamente el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva y habla de violencia en contra de la mujer se habla de una indemnización además de 6 millones de pesos contra el hombre que lanzó el café a la empleada usted sabe que hay unos abogados don Freddy por ahí también que están detrás de todo eso feliz porte bueno en eso están buscando los suyos también en este momento está hablando el Ministro de Turismo don Freddy tenemos que terminar la jornada del día de hoy hasta mañana próximo 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 Gracias.